Bueno, es un hospital básico, ¿no? Sabemos que es una EOD, contamos con financiamiento propio, hemos analizado, hemos hecho nuestra tarea, estamos haciendo un diagnóstico inicial para saber de dónde partimos, ¿no? Para saber de qué es, dónde podemos comenzar a trabajar. Sabemos que tenemos algunas brechas en talento humano, sabemos que tenemos alguna parte operativa para mejorar. Entonces ya estamos realizando nuestro diagnóstico inicial para empezar ya a ponernos a gestionar. Estamos empezando el año fiscal, nos asignaron presupuesto, estamos comenzando con las necesidades de estudios técnicos para comenzar a hacer la contratación de todo lo que nos necesitamos. Tengo un presupuesto aproximado de 2.226.000 dólares. Eso para poder hacer contrataciones tenemos como 426.000 dólares. Las necesidades básicas sabemos que son medicinas, laboratorio, el tema también de poder hacer servicios básicos, servicios de limpieza. Estamos priorizando esos temas, vamos a tratar de hacer gestión para que se nos asigne más presupuesto para otras áreas. También tenemos proyectos, tenemos planificado lo que es, de lo que es el centro obstétrico. También necesitamos lo que es un transformador de aquí, de luz para el hospital. Tenemos tantas necesidades operativas como administrativas, como al ser una EOD. No dependemos ni financieramente ni económicamente del distrito, pero por temas operativos técnicos seguimos trabajando junto con ellos. Tenemos nosotros hacer un hospital de menos de 30 camas, nuestra estructura no nos permite tener ciertas, tenemos limitaciones, no tenemos ciertos profesionales. Para darle un ejemplo, nosotros no contamos con estructura de una abogada, entonces nosotros contamos con la abogada jurídica del distrito, pero operativamente somos aparte. Es un hospital básico, ya de la Cuenca de los Jubones, renombrado, siempre ha sido nombrado por su atención cálida y cordial. Tenemos el talento humano adecuado, contamos con médicos especialistas, con médicos residentes, odontólogos. Nuestro personal es el adecuado para poder ofertarlo. No solo de especialistas, tenemos la parte también administrativa, tenemos la admisión del usuario, tenemos la parte de mantenimiento, las financieras. Contamos con todo nuestro personal, queremos repotenciar, complementar las brechas de talento humano que tenemos para fortalecernos. Nosotros tenemos lo que es el centro de salud que está anidado a nosotros, que es nivel primario. Lastimosamente ese centro de salud aún depende de lo que es el distrito de salud, el 01 de 03 que le mencionaba. Nosotros como hospital, Aida León de Rodríguez Lara, tenemos la atención secundaria. Nuestro nivel de atención es ese. Nosotros nos encargamos del tema de especialistas en realidad, ¿no? Entonces, sí es bueno poder diferenciar el tema de niveles de atención. A veces la gente sí nos dice, no, es que no me atendieron pronto, no pude acceder a un turno. Es tal vez del centro de salud. Estamos trabajando, sabemos que tenemos un call center con deficiencias, vamos a mejorar eso. Tenemos lo que es laboratorio, de igual manera. Todos nuestros servicios estamos de lunes a domingo. Contamos con laboratorio, odontología, rayos X, ecografía, médicos especialistas, pediatría, medicina interna, cirugía y lo que es ginecología.